Buen mediodía a todos. Hoy, en el Día de la Bandera, en el 2023, acá en San Salvador de Jujuy, se ha cometido un delito y queremos que todo el mundo lo sepa. Estamos acá todas las comunidades integrantes del Malón de la Paz, los centros gauchos de Maimaray, de Tilcara, y esperamos que todos los centros gauchos vengan acá a apoyarnos. ¿Por qué? Porque se acaba de jurar la reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales, con la que le da permiso para ir a robar todo el litio, todas nuestras riquezas naturales, todos nuestros territorios, a toda nuestra gente. Nosotros no se lo vamos a permitir, hay corte definitivo y no lo vamos a dejar entrar nunca más a nuestros territorios. ¡Jayel hermano! ¡Ale, ale, 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 con el CEOM, con todas las personas de todos los gremios que están ahora en este mismo momento siendo reprimidos brutalmente en San Salvador de Jujuy. Los apoyamos y esperamos que vengan todos para acá, porque acá vamos a resistir. No vamos a permitir que el señor Gerardo Morales se salga con la suya. No nos va a robar la vida. No le vamos a permitir que saquee nuestras tierras y nuestra agua. ¡Ay, ay, ay!